¿Qué es la vejez? Necesitábamos disfrutar de una vejez activa, porque terminábamos el último episodio con aquella frase que a mí me gusta tanto y que es tan importante. La vejez es el periodo de la vida en que cada vez más cosas suceden por última vez y cada vez más cosas suceden por primera vez. Y esto que parece una perogrullada es muy importante, porque pocas cosas ya nos sorprenden realmente, pocas, cada vez menos. Pero esto es la vejez. Pero cuando uno acepta la vejez, la vive con alegría. Piensa que envejecer no es enfermar. Su vejez es totalmente diferente. Por eso titulamos estos episodios o estos pequeños programas, estas sintonías, como dicen ahora estos chat, estas reflexiones, es disfrutar de una vejez activa, porque ser viejo, ser mayor, no es estar enfermo. ¿Qué agradable decía William James, un filósofo y psicólogo de Harvard, que fue profesor de psicología durante toda su vida, qué agradable será cuando por fin dejemos de luchar por mantenernos jóvenes y delgados toda la vida? ¿Qué significa, según James Williams, que aceptemos realmente la vejez? Porque eso es una parte importante. Exactamente igual que nacemos, exactamente igual vamos a morir. Pero muramos, acerquémonos a la muerte con la sensación tranquila y sosegada de que cuando nos toque, nos toque, porque nadie se muere la víspera. Y última idea importante para mí, la perfección que tiene la gente del envejecimiento, afecta sobremanera a esa forma de ser viejo y a la propia longevidad que nos ocupa en este último periodo de la vida. Quienes tienen una visión positiva de su vejez, de la vejez en general, viven una media de siete años más de los que perciben la vejez de forma negativa. Esto no lo digo yo, lo dice Becca Lewy, de la School of Public Health, de la Universidad de Yale. Es un trabajo del 2003. Quien tiene una percepción positiva de su vejez, vive, es más longevo, vive con mayor calidad de vida, que aquellos que perciben la vejez de forma negativa. Porque la percepción positiva, el optimismo de aceptar nuestra vejez activa, afecta a la calidad de esa propia vida. En el sentido de que aquellos que realmente aceptamos el proceso de envejecimiento, gozan de niveles de salud física y mental mucho más significativos y mucho más altos. Por eso les sugiero en este chat, en este vídeo, aceptemos la vejez conforme nos va viniendo, pero que disfrutemos de la vejez porque la enfermedad no es vejez, aunque en la vejez tengamos enfermedades o podamos tenerlas. Pero si somos positivos, si tenemos un optimismo, si vivimos la vejez con positividad, vivimos con mayor calidad de vida en la vejez y vivimos, según la doctora B. Kalewi, siete años más de vida con calidad, con salud física y mental. Un saludo y muchas gracias.